Las enfermedades musculoesqueléticas son causa frecuente de dolor y discapacidad en los adultos mayores. Por esta razón es muy importante incorporar ejercicios y actividad física de forma regular a su vida cotidiana. En este segmento Doctor en Casa hablaremos sobre la importancia del tratamiento continuo en las afecciones musculoesqueléticas del adulto mayor. Hoy día en Doctor en Casa estamos junto a la quinesióloga Marcela Olmos. Marcela, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias por invitarme también. Marcela, hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es muy interesante además y que tiene que ver con el sistema musculoesquelético de los adultos mayores. Cómo mejorar nuestra fuerza, el tono muscular, nuestras articulaciones, el movimiento que es parte fundamental de la vida, moverse es vida. Hoy día tenemos el privilegio de estar junto a ti para poder conversar de este interesante tema. Sí, exacto. De hecho, ahora que los adultos mayores han estado aumentando su esperanza de vida, es súper importante que lleguen con la mejor calidad de vida y eso nos encargamos de nosotros como equipo en Quine Geriatra, donde tenemos terapeutas, tenemos fonaudiólogos y quinesiólogos que trabajamos la valoración geriátrica integral o gerontológica integral, como se llama ahora. Correcto. ¿Cómo parte una evaluación? ¿Cómo hacerlo para que la gente en la casa conozca este tema? ¿Cómo los quinesiólogos evalúan a un adulto mayor desde el punto de vista musculoesquelético? ¿Hay test? ¿Cómo se hace? Sí, valoramos no solamente la parte física, sino que también valoramos la parte psicológica y social también, para ver si hay que trabajar el envejecimiento de todas las aristas con terapeuta ocupacional, como les decía. Desde la parte musculoesquelética valorizamos más la funcionalidad. Muchas veces las personas mayores, más que, por ejemplo, pueden tener dos personas artrosis y una persona puede estar muy bien caminar, andar micro, etc. Y una persona de la misma edad puede estar muy mal en silla de ruedas, por ejemplo. No lo valorizamos por la patología, sino por lo que ellos puedan hacer y así mejorar su calidad de vida. Ahora, hay test especiales, aparte de, claro, valorar los antecedentes, la cirugía, las caídas. Muchas veces los adultos mayores preguntan por las caídas o sus hijos preguntan porque los pacientes se caen mucho. Valorizamos el equilibrio. Tenemos algunos test que son de riesgo de caída, como el Time Up and Go, lo pueden ver en el video, que principalmente la persona camina durante cierto tiempo, gira en un cono y se sienta. Esto tiene que hacerlo en cierto tiempo. Si hace más de 20 segundos, tiene un alto riesgo de caída. Ya menos de 10 segundos, tiene un bajo riesgo de caída. ¿Sí? Y con eso lo complementamos con otros test que es uno muy valorado a nivel mundial, que es el SPPB, que hace la parte de equilibrio en una primera instancia, si se puede mantener de pie, si puede poner un pie delante del otro, si puede marchar en tándem, que se llama. La velocidad de marcha, ya en 4 metros, lo ideal es que sea menos de 6 segundos. Ya muchas veces esta velocidad de marcha es mayor, sea con andador, sea con bastón, y eso es un alto riesgo de caída, pero además es un alto riesgo de dependencia, que se llama. Que la persona, si pasa por algo agudo, tipo una caída fuerte donde tenga una fractura, la persona va a quedar más en dependencia, ¿ya? Y nosotros con el ejercicio físico ayudamos a que esto se prevenga o su progreso sea mucho más lento, ¿ya? Y así ayudamos a que su independencia y su autovalencia sea mayor, ¿sí? Ahora, para las personas que están en la casa, porque esto, claro, requiere de test, un equipo profesional, quinesiólogos, que hagan estas evaluaciones, en todas estas áreas que dice que es como el área psico-biosocial, ¿no? Es la persona integral, ¿no? Pero para las personas que están en la casa hoy día, justamente adultos mayores, en un tiempo que ha sido muy duro, más de un año, ¿no es cierto?, en cuarentena, con un montón de restricciones de movilidad, claramente por un fin mayor, que es el tema de preservar la vida y cuidarnos, pero que también ha pasado la cuenta en adultos mayores y en general en la población que requiere moverse. ¿Cuáles son los consejos que les podrías dar a esas personas hoy día? Quizás tips muy básicos como para mantenerse activos. Sí, lo principal es no acostarse tan temprano, por ejemplo, muchas personas adultos mayores se acuestan muy temprano, lo ideal es que primero que se levanten, que se levanten, aunque sea un ratito, aunque sea en la silla, los que están más dependientes y los que son más autovalentes, que salían antes de la pandemia, que empezaran a perder eso, que caminan dentro de su casa, que se paren y se sienten varias veces, eso es súper importante. Igual que hagan algunos ejercicios, puede ser de equilibrio, pero con mucho cuidado, ¿sí? Intentar mantenerse, por ejemplo, un test súper simple es que intenten mantenerse en un pie, sin afirmarse, más de cinco segundos en cada pie. Entonces, ese test nos va a decir si la persona, o sea, si para ellos mismos lo hacen y no lo logran hacer, ya necesitan actividad física. Como kines geriatra, nosotros estamos, claro, damos ciertos planes, que puede ser, por ejemplo, una vez a la semana, dos veces a la semana, lo que se requiera, incluso una vez al mes podemos ir entregándole pautas de ejercicio y o vía online también, para que puedan seguir, aunque sea un, o sea, para que tengan un seguimiento de su envejecimiento, porque muchas veces pueden estar bien ahora, pero parando la actividad, como lo hicimos en pandemia, muchas personas adultas mayores quedaron sin poder moverse, con miedo a salir, por pérdidas de equilibrio, sobre todo. Interesante tema, fíjate, y conocer un poquito más, en kines geriatra, donde tú estás trabajando estas prestaciones, tú ya nos adelantaste un poquito, dijiste que lo hacían a través de telemedicina, ¿no es cierto?, a través de plataformas digitales, ¿también tienen evaluaciones en los lugares donde están estas personas? Sí, nosotros trabajamos de dos formas, a domicilio, con todos los implementos, pechera, mascarilla, doble mascarilla, máscara facial, claro, alcohol siempre lavado de manos, y bueno, esa es la primera evaluación, siempre es como presencial, ¿ya? Y también tenemos otra parte que es telemedicina, que uno se les va explicando los ejercicios, vamos haciendo valoraciones, vamos entregando implementos, lo que tengan en su casa, ¿ya? Muchas veces incluso botellas de agua nos sirven para que la persona haga su ejercicio, no es necesario tantos implementos, de hecho, las actividades funcionales, por ejemplo, alcances sobre la cabeza, ya es un ejercicio, ya es movimiento que pueden hacer las personas que ayudan, incluso con los pastones, muchas veces con los pastones los ejercicios son más fáciles también. Correcto. Entonces, la lección hoy día es, si usted es adulto mayor, está en su casa, está viendo el programa ahora, recuerde moverse. Y esto hay que aplicarlo, hay que hacerlo un hábito, eso significa una rutina, incorporarlo, así como incorporo el lavado de dientes en algún minuto, ¿no es cierto? Y un montón de hábitos de higiene, incorporo esto como algo que es una higiene mental del cuerpo y también del espíritu. Hacer ejercicio es vida. Muchísimas gracias, Marcela, por estar hoy día con nosotros en el programa, muy gentil por tu tiempo. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo, yo sé que es un equipo que está trabajando intensamente para llevar salud a los adultos mayores, así que felicitaciones a Quine Geriatra. Vamos a poner la página web aquí para que la gente se pueda contactar con ustedes. ¿Algo? Marcelita. No solamente a las personas mayores, también a los cuidadores, que se me había olvidado mencionarlo. También es importante que los cuidadores tengan conocimiento, unos pequeños conocimientos con respecto a lo que se puede ayudar a las personas mayores. Así que también tenemos un trabajo con ellos de educación, cuidadores informales como la familia o cuidadores formales ya pagados también. Pero la idea es que todo sea un conjunto encentrado en la persona mayor. Eso es como lo que nos queremos diferenciar de todo el trabajo, sí. Muy bien, Marcela. Un abrazo grande para ti. Felicitaciones de nuevo para ti y para el equipo. Y esperamos tener un próximo capítulo ahí para seguir hablando de temas tan interesantes como el que abordamos hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Importantes consejos para cuidar la salud osteoarticular de los adultos mayores. Si usted quiere volver a ver este capítulo lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Los invitamos a seguir junto a nosotros con más programa.